hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados aldi a partir de este miércoles 22 de marzo del año 2023 dos secciones de bazar dentro de descripción del vídeo tenéis otra información y vamos a comenzar con la primera sección relacionada con la moda marca poco piano tenemos sudaderas como veis en varios colores de 7 a 13 años en color rosa y en color negro 122 a la 158 y el material 100% algodón por unos 9 euros la vamos a encontrar este miércoles también de la misma marca en colores más oscuros en un gris y en un azul las mismas tallas en un precio el mismo material estas otras sudaderas para este miércoles sección de moda y luego para complementar tenemos pantalones de chándal de 7 a 13 años en color rosa y en color gris alto porcentaje de algodón son dos unidades por unos 12 euros sale a 6 euros el pantalón sale a buen precio y estará este miércoles de la 122 a la 158 también de las mismas tallas al mismo precio dos unidades para complementar con los otros artículos que acabamos de ver tenemos estos pantalones que son de color azul de color gris un color negro sale una media de unos 6 euros de 7 a 13 años y las amas zapatillas los números del 23 al 29 nos cuesta al par unos 15 euros con cierre de gancho y de bucle 14,99 le puedes encontrar este miércoles de la marca Wolves también de la misma marca del 23 al 29 pues tenemos estas zapatillas a unos 6 euros 6,99 el par material exterior sería textil y de estas zapatillas suela de TPR nos vamos a calcetines números del 23 al 38 son 7 pares sale a 86 centimos el par muy buen precio algodón elastano números del 23 al 38 y de estos calcetines nos vamos a pijamas de 7 a 13 años de la 122 a 158 marca Poco Piano este miércoles en Aldi de este pijama pasamos a este otro a un nuevo precio mismas tallas de la 122 a la 158 de 7 a 13 años marca Poco Piano chaquetas vaqueras de la 122 a la 158 por unos 10 euros tienes una chaqueta para esta primavera en color azul claro y en color azul oscuro alto contenido nos dice que de algodón esta otra chaqueta de 7 a 13 años también cuesta un poco más unos 15 euros con un alto porcentaje de algodón en color negro nos dice que va a estar veis que tiene bolsillos de canguro y de la 122 a la 158 otro artículo Legends son dos unidades muy buen precio 5,99 tallas de la 92 a la 116 hay varios colores saldría a 3 euros el legend marca Poco Piano y otro artículo es este pantalón con un alto porcentaje de algodón de la 38 a la 42 este cuesta un poco más unos 10 euros y como veis hay distintos colores y otro artículo de la primera sección de bazar además de este pantalón tenemos camisetas interiores que nos costaría la unidad 5 euros con 99 en color blanco en color negro de la M a la XL y los tirantes L tenemos anchos o finos pasamos a la segunda sección de bazar relacionada más con la sección de juguetes banco de almacenaje nos dice que es fácil de montar la carga máxima son 110 kilos el precio unos 25 euros dos en uno es un banco y banco de almacenaje y las medidas son de 78 por 38 por 38 centímetros de la marca Home Creation una de silla para juego costaría pues unos 6 euros de la 95 por 50 por 41 centímetros adaptable a sillas estándar pues es para jugar pues hace un banco de almacenaje y también una cocina una idea bastante interesante y luego tenemos vehículos de madera a partir de 18 meses son packs de 4 unidades hay distintos modelos como veis a 6 euros con 99 y de estos vehículos que son de madera pasamos a puzles de la marca Mundo Diver a partir de dos años madera hay distintos modelos el de matemáticas el de letras el cuerpo humano y costaría 5 con 99 otro artículo juego tres en 16 euros con 99 recordar que la sección de alimentación la tenemos en el otro canal un puzzle de 60 piezas un dominó de 28 piezas pues hay distintos juegos de la patrulla canina de frozen de princesas y de estos juegos tres en uno tenemos de la marca Mundo Diver a unos 20 euros construcciones magnéticas a partir de dos años incluye 36 piezas crea figuras en 2c y en 3c y de este artículo de la marca Mundo Diver también de la misma marca tenemos animales hinchables para saltar son de pvc es a partir de dos años y le vas a poder encontrar pues este miércoles en los supermercados aldi carga máxima 50 kilos ceras al óleo estas ceras aptas para superficies lisas papel cartón olino son 36 unidades nos costaría 4 euros con 99 también en la marca Mundo Diver como veis tenemos a unos 5 euros de material madera pues distintos juegos educativos de distintas piezas a partir de dos de tres años abecedario cantidades las horas el tan gran hay distintos artículos otro artículo de la segunda sección de bazar son libros extra grandes para colorear como veis tenemos a tony jerry recordar que el jueves en el líder tenemos algo de tony jerry relacionado con moda tenemos hot wells barbie y nos costaría pues unos 4 euros estos libros pues para pintar para colorear blog de dibujo hay dos modelos dos euros con 49 el formato a cuatro formado por 60 hojas y el formato a tres que está por 30 hojas y ya terminamos el último artículo de la segunda sección rotuladores de efectos hay distintos modelos el pack de seis unidades nos costaría pues unos 4 euros rotuladores efecto tiza de pintura acrílica de contorno y estas son las próximas ofertas de bazar para este miércoles nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima y